Hola, queridos y amables suscriptores, bienvenidos a su canal, Contenido Viral. El día de hoy te traemos los últimos acontecimientos que están sucediendo en el país. Chiquis Rivera de luto tras muerte de ser querido por coronavirus. Chiquis Rivera está de luto tras la pérdida de un ser allegado a su persona. Hace algunas semanas se había dado a conocer que su asistente personal, conocida como Omi, había estado grave a consecuencia del COVID-19. A la par, la madre de Omi estuvo internada en el hospital por el coronavirus y tras días de lucha, falleció. Se siente tan irreal escribir esto, pero mi mamá ahora está en el cielo descansando, publicó Noemi Valdivia en Instagram. Te voy a extrañar un chingo ama pero sé que Dios tiene sus planes. Ya no tienes dolor y ahora estás con mi hermano. Sé que este dolor nunca desaparecerá y que siempre te extrañaré. En la misma publicación Chiquis puso un comentario que decía lo siguiente, Mi pequeño amor, te quiero. No hay palabras que te hagan sentir mejor en este momento, créeme. Conozco el sentimiento pero debes saber que te amo y que estoy aquí para ti. Tu dolor es mi dolor. Tristeza, decepción ni falsedad, publicó la cantante. Pero ella Omi se queda con un dolor profundo. Les pido de corazón que me ayuden a orar por ella y su familia porque los que quedamos aquí somos los que sufrimos más. Pero, con Dios todo, agregó Chiquis en un segundo mensaje. Hemos llegado al final. Tu opinión es muy importante para nosotros. Déjanos saber qué piensas en los comentarios. Adiós.